Una serie de enfrentamientos e incidentes, el candidato de Levismo perdió la Secretaría Ejecutiva de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Evo Morales se proponía a Ponciano Santos como el próximo ejecutivo de la CSUDCB. Se registraron una serie de enfrentamientos, se registraron una serie de incidentes que provocaron que el Congreso vaya a ser declarado de un cuarto intermedio. Finalmente, y después de estos hechos, la jornada de este domingo fue electo en el Congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el señor Lucio Quispe como el nuevo secretario ejecutivo de la CSUDCB. Tres días de un intenso debate y en medio de discusiones, finalmente a la tarde de este domingo y con amplia mayoría de las delegaciones representantes, se eligió y posesionó a Lucio Quispe como nuevo ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Hacer cumplir y cumplir el mandato de nuestro Congreso. La elección de la nueva autoridad se realizó en el Congreso Héroes de Octubre de la Ciudad del Alto, donde se procedió al voto por aclamación entre tres candidatos. La siguiente es que el Gobierno de la Ciudad de Quispe, Estas fueron las primeras palabras de la autoridad electa. Orientarlos a las federaciones departamentales, provinciales, regionales, hasta la comunidad de hermanos. Esta semana nuevamente me voy a organizarme. Todas mis organizaciones que me rodean hermanos. Hoy día han visto a ustedes un testigo. Aquí están todos los departamentos que es oficialmente transparente se ha elegido hermano. La elección de Quispe se dio tras dos jornadas donde se registraron enfrentamientos entre los asistantes al Congreso, principalmente las delegaciones de Potosí y Tarija que se encontraban divididos. Los enfrentamientos incluso concluyeron la madrugada de este domingo con destrozos en los ambientes del Coliseo Alteño. ¡Fuera! 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 ¡Váyanse a la paz! ¡Fuera! ¡Fuera! Eso sucedía en el Coliseo Héroes de Octubre, en la ciudad de El Alto. En la ciudad de La Paz estaba presente la otra directiva propuesta impulsada por Evo Morales, que también dice ser representante y miembros de la directiva de la C-Sub-CB. Ponciano Santos dice también ser electo como secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajos Campesinos de Bolivia. Sin embargo, su intervención lo hizo en cercanías de la sede de la C-Sub-CB y no allí donde se llevó adelante el Congreso, donde finalmente se eligió a Lucio Quispe como secretario ejecutivo de la C-Sub-CB. Como usted dice, no hay una orden. Entendemos, pero en sí seguramente nos vamos a pronunciar. Lucho, Milka, son enemigos del movimiento indígena y campesino. Esa otra directiva paralela que están armando son empleados del gobierno, compañeros. Que lo sepan las bases de la C-Sub-CB. Esta mañana, desde las 3 de la mañana hasta 6 de la mañana, había niños, habían personas mayores de tercera edad también, no hemos podido aguantar, pero a pesar que desde el comienzo del Congreso nos intentaban fragmentar, dividir, no lo han podido, aguantamos y aguantamos y aguantamos al fin, esta mañana, a pesar que de la gasificación hemos podido consolidar, de posesionar el nuevo comité ejecutivo. Es así que la nueva directiva posesionada de la C-Sub-CB anuncia que presentarán ante el Ministerio Público una querella penal por lo acontecido en el Congreso de la Ciudad del Alto. Dicen que hubo una orden para gasificarlos. Vamos a hacer una denuncia penal sobre esta grave vulneración a los derechos humanos. ¿Cómo puede ser posible que nos encierren en un coliseo como el que es el héroe de octubre? Que usted sabe que tiene varios pisos, además, nos apagan la luz durante toda la noche y nos metan gas. Eso es criminal. Había niños, mujeres, ancianos. Lo que hemos soportado durante toda la noche era la intención sacarnos de ahí y evidentemente ellos meter a sus funcionarios públicos y proclamarse como representantes de la C-Sub-CB. Ponciano Santos, el nuevo ejecutivo de la C-Sub-CB, es quien se ha referido a este tema. Han confirmado que toda esta directiva asistirán a la OKN. Esto no es del movimiento asociado, es del movimiento campesino, que tiene 4 millones de afiliados. Vamos a unir, no vamos a permitir fragmento, ni división, ni paralelismo. Eso que quede claro. También vamos a fortalecer al proceso de cambio. Vamos a asistir en la OKN el 345. Y vamos a sacar ahí una dirección nacional. Seguramente va a ser nuestro hermano comandante Evo Morales Ayma. Para también vamos a garantizar su candidato 2025-2030. Y así mismo... Así es. Ponciano Santos, un dirigente afín a Evo Morales, dice ser el nuevo secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajores Campesinos de Bolivia. Por otro lado está Lucio Quispe, que fue allí electo en el Coliseo Héroes del Alto, donde se llevó adelante la elección después de tres días de este Congreso Nacional, de quienes son afiliados a la Confederación Sindical Única de Trabajores Campesinos de Bolivia. Pero vamos a mostrarles a ustedes el Twitter publicado por el presidente Luis Arce Catacora, que reconoce a Lucio Quispe como el secretario ejecutivo de la CSUB. ¿Qué dice? La unidad es la principal fortaleza de nuestras organizaciones sociales. Saludamos al hermano Lucio Quispe, elegido en consenso como el nuevo secretario ejecutivo de la gloriosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Jallaya, el movimiento campesino, dice Luis Arce, que reconoce a Lucio Quispe como el nuevo secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Morales no reconoce a Lucio Quispe como el nuevo secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Acusa a Luis Arce y a David Choquehuanca de haber hecho uso de agentes químicos y de la policía para evitar que los dirigentes afines a Evo Morales puedan participar de este congreso. Para no perder tiempo, que el pueblo boliviano y el mundo entero que sepa. Repito, que el pueblo boliviano y el mundo entero que sepa. Hay policías buenas. Casi a medianoche, el presidente Luis Arce ha instruido al comando departamental de la policía intervención, gasificación al congreso. Ayer, ayer en la noche, el viceministro de movimientos sociales informa al presidente sugeriendo, sugeriendo que hay que apagar la luz, ¿no? Forzar el cuarto intermedio y mañana vamos a fortalecernos. Esa segunda propuesta, cuarto intermedio por 15 días. No, aquí no vamos a ganar, bueno, son los gobiernos. No vamos a ganar, no vamos a ganar. Hay intervención policial. En mi experiencia sindical, nunca había visto en mi vida policías se meten en los congresos, menos con gasificaciones. Jamás eso ha pasado. ¿Qué es esto? Es peor que en los tiempos de las dictaduras militares, de gobiernos neoliberales. ¿Cuándo se ha visto? ¿Cuándo se ha visto gasificar al congreso? Siempre ha habido problemitas. Se sientan, resuelven y saben. Y ahora, seguro, en este momento ya están despejando, salvando, suspender el congreso, seguramente un luchista o choqueo banquista no puede ganar las elecciones. Ese es el tema de fondo. Qué pena, qué pena. Pero está causando mayor reacción dentro del pueblo. Instrucción de Lucho Arce, presidente, al comando departamental de policía, gasificar al congreso. Y la primera gasificación, cuatro de la mañana, a las cinco fuera del congreso, a las seis y media sigue, y la cuarta, quinta gasificación sigue en este momento. Queriendo sacar. Sacar nada de fuerza. Pero, hermano Ramiro, ahí adentro están niños, joven, se acompen su papá, mamá, corté. El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Lucio Quispe, quien, respetando sus normas internas, fue elegido democráticamente y sin que exista duda alguna sobre su elección. Una vez más, de manera irresponsable, Evo Morales, sin prueba alguna, vuelve a mentir y generar confrontación entre bolivianos. La Bolivia que todos queremos debe tener la verdad ante todo y la violencia que representan los que pierden en el diálogo y las elecciones debe ser repudiada por todos, dice el ministro de Justicia, Iván Lima, quien vuelve a atacar a Evo Morales. El senador de Ala Evista, Leonardo Loza, a raíz de lo sucedido este pasado fin de semana en la elección de la CESU-TV. Leonardo Loza dice que el gobierno nacional está destruyendo a las organizaciones sociales y dijo que van a denunciar públicamente con grabaciones cómo se han digitado estos actos. En estos últimos días, quiero profundamente lamentar que estas últimas dos semanas, lamentablemente, el gobierno que hemos elegido con nuestro voto está destruyendo organizaciones, está dividiendo de manera arbitraria y jerencista a distintos sectores sociales del pueblo boliviano. Ahora se entrometen de manera inhumana al Congreso de la CESU-TV en la ciudad del Alto, pero de manera totalmente inhumana, de manera salvaje, yo diría, y de manera criminal han decidido cortar la luz, han decidido echar llave y meter gas. Algunos datos vamos a denunciar, vamos a hacerlo público, tenemos grabaciones como desde los ministerios, viceministerios, en coordinación con el presidente, deciden estos actos crueles, inhumanos, que atentan a los derechos humanos en la ciudad del Alto, a las instituciones que defienden los derechos humanos. Hacemos un llamado a las personas o a los profesionales que puedan defender a los sectores sociales del país a investigar, a demandar estos actos inhumanos que ha ocurrido en el Congreso Nacional del CESU-TV en la ciudad del Alto. ... ... respecto a lo sucedido este pasado fin de semana, el alcalde de Achacachi se ha referido a los conflictos y al desconocimiento de Lucio Quispe por parte del ALAE Vista como secretario ejecutivo de la CSU-TV. Constancio Gutiérrez dijo que los resentidos que son allegados y afines a Evo Morales no pueden aceptar que un dirigente que no responda a la línea del evismo lleve adelante las riendas de la CSU-TV. En conocimiento, hay un comité de presidio a nivel nacional que se ha conformado antes que se instale el Congreso de la CSU-TV. Entonces, legalmente, nuestro hermano Lucio Quispe del Departamento de La Paz es posesionado legalmente por el comité de presidio. Por tanto, eso tiene que ser respetado y sobre eso no pueden algunos resentidos nombrarse otro ejecutivo. Entonces, nosotros como La Paz, como Amasuyos y así han venido a pronunciarse también nuestros hermanos, vamos a apoyar a nuestro hermano legalmente elegido a nivel sindical, a nivel nacional a nuestro hermano Lucio Quispe que es del Departamento de La Paz a todos sus directores. A Chacachi en ningún momento se va a prestar juego, siempre va a respetar a un dirigente nacional que ha sido posesionado, elegido democráticamente del Departamento de La Paz que va a representar a todo Bolivia en la sub-CB. Pero, sin embargo, ya tienen conocimiento nuestros hermanos, provinciales, departamentales y eso de ninguna manera van a permitir. Entonces, yo creo que también Amasuyos, Achacachi van a tener reuniones de emergencia y van a analizar y siempre nosotros de Achacachi vamos a hacerlo respetar lo que es una autoridad nacional sindical elegido democráticamente a nivel nacional. ¿Qué dice el diputado Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana respecto a lo sucedido este pasado fin de semana en la Ciudad del Alto? Alejandro Reyes dijo que Evo Morales es el culpable de la confrontación y de la violencia en el Congreso realizado en la Ciudad del Alto este pasado fin de semana donde finalmente se eligió a Lucio Quispe como el secretario ejecutivo de la CESUD-CV. Es el reflejo de lo que es el movimiento al socialismo, confrontación, violencia, armas blancas y ojalá que no muerte porque esa es la realidad de lo que ofrece el movimiento al socialismo hoy por hoy. Lastimosamente, Evo Morales como siempre tratando de conflictuar la interna de su partido y también a nivel nacional está generando estos globos de ensayo que ojalá no crezcan y por supuesto tiene en sus manos el gobierno y el presidente poner un freno a toda confrontación y además exigir responsabilidad con este ampliado que ha terminado con 800 heridos de armas blancas tiene que haber responsables tiene que haber detenidos y tiene que haber sanciones ejemplares porque de lo contrario ya las sillas han pasado de moda ahora se han convertido en armas blancas lo que está utilizando el movimiento al socialismo y seguramente si no se le pone un freno lo van a hacer con la sociedad civil Evo Morales puede acusar a cualquiera pero no presenta pruebas la realidad es que ese es el ofrecimiento del movimiento al socialismo venga de quien venga del presidente o del presidente del partido es confrontación violencia armas blancas eso es lo que ofrece entre tanto la ministra de cultura Sabina Orellana reconoce a Lucio Quispe como el secretario ejecutivo de la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia la autoridad de gobierno dijo que Evo Morales fue el único que quiso hacer fracasar la realización de este congreso congreso orgánico los que venimos de la organización sindical sabemos cuál es el procedimiento ahí reinan las mayorías entramos a la votación sabemos que hay seis departamentos de los nueve departamentos y los seis departamentos han elegido al señor Quispe y eso se respeta los otros son autoproclamados fuera de la sede y eso no es válido en el tema orgánico desde los que venimos de una organización sindical que tenemos la trayectoria sindical las mayorías según a la votación se respeta y eso se lo respetará y trabajaremos con el hermano Quispe cuando hay una fracción igual a igual tiene que convocar la central obrera boliviana en este caso a un congreso de unidad pero en este caso hay la mayoría y la mayoría ha elegido en la sede convocado con los delegados de los congresistas mayoría fue posesionado por el presidio entonces convocamos más bien esas menorías que sin respetar a otros departamentos porque esos supuestamente nuevo comité ejecutivo nos representen en algunos departamentos a todo el departamento en el caso del departamento de Cochabamba que dice Rafael y Tata Quispe respecto a los emprendamientos que terminaron con la elección de Lucio Quispe como secretario de la CSU CB Rafael Quispe dijo que quien a hierro mata a hierro muere y que Evo Morales está cosechando todo aquello que sembró durante sus 14 años de gobierno el que a hierro mata a hierro muere desde hace muchos años atrás Evo Morales ha empezado a dividir las organizaciones si no se sometían al movimiento socialismo al poder político que llevaba Evo Morales dividía las organizaciones yo fui del CONAMAC dividió el CONAMAC dividió la la CIDOP y ha dividido varias organizaciones incluso intentó dividir la central obrera boliviana y hoy está tomando su propia leche su propio chocolate de que evidentemente orgánicamente ha habido un congreso ya de dos organizaciones los interculturales y la CSU CB el gobierno también ha puesto sus oficios y se han dividido dos organizaciones por eso hay ahora dos organizaciones dos interculturales dos CSU CB y lastimosamente mis hermanos campesinos son obristas entonces la mayor cantidad está con el gobierno la mayoría está con el gobierno y una pequeña fracción se ha quedado con Evo Morales por eso ese dicho famoso hay hierro matas hay hierro mueres y Evo Morales está tomando su propia su propia medicina hay dos dirigencias en la CSU CB y dos dirigencias en los interculturales la gente afina Evo Morales ha decidido llevar adelante la conformación de una directiva paralela vamos a mostrarles a ustedes cómo están constituidas estas dos organizaciones sociales una de ellas responde a Evo Morales conflictos internos del más dividen a organizaciones sociales campesinos e interculturales con doble directiva la CSU CB por un lado está con don Ponciano Santos que dice ser ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia reconocido por las federaciones campesinas de Santa Cruz Tarija y Potosí apoyado por el lado Evista del más por otro lado está don Lucio Quispe que también dice ser ejecutivo de la CSU CB posesionado por las federaciones de La Paz Oruro Cochabamba Beni Pando y Chucuizaca es decir él tiene mayoría son tres que eligen a don Ponciano Santos contra seis federaciones que apoyan a Lucio Quispe apoyado por el lado arcista del movimiento al socialismo los interculturales sucede lo propio la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales originarias de Bolivia posesionada su directiva encabezada por Juan Enrique Mamani presidente y David Beisaga vicepresidente la elección se realizó el sábado en el municipio de Entre Ríos Trópico de Cochabamba participaron las delegaciones de los nueve departamentos este sector expresó su apoyo a Evo Morales los interculturales también el pasado lunes 14 de agosto Esteban Alavi fue ratificado como ejecutivo de la Confederación Sindical de Interculturales de Bolivia en el Congreso Ordinario desarrollado en Chucuizaca los ejecutivos departamentales aprobaron convertir el ampliado ordinario a Congreso Ordinario Nacional para la elección de su dirigencia este sector expresó su apoyo a Luis Arce más Rolando Cuellar acusa a Evo Morales y su organización criminal así lo ha calificado él de haber causado violencia en la ciudad del Alto este pasado fin de semana Rolando Cuellar dijo que va a demandar a Evo Morales y a Franklin Vargas por los destrozos y enfrentamientos suscitados en esta joven ciudad Bueno aquí hay una organización criminal que se han vestido de campesino el señor Humberto Claro este delincuente con Franklin Vargas de Santa Cruz estos delincuentes que contrataron matones y lo disfrazaron de campesino le pusieron casco le pusieron chaleco de organización social cuando esas 50 personas eran delincuentes que estaban contratados para ir a delinquir hacerle bulla al presidente fueron contratados para desestabilizar y hacer fracasar justo y aquí el actor intelectual es Evo Morales Aima quien han pagado a estos 50 delincuentes donde nosotros vamos a pedir al ministerio de gobierno la policía abrir de oficio porque estamos hablando más de 800 personas en estado crítico nosotros no vamos a personar vamos a visitar a todas estas personas heridas vamos a formalizar una demanda penal por Humberto Crado y Franklin Vargas y si llega la demanda contra Evo Morales pues se tiene que investigar quiénes contrató estos matones y los disfrazaron de organizaciones sociales para hacer semejante bochorno y nosotros aplaudimos que las bases han elegido a Luciano Quispe un nuevo ejecutivo donde ahora está en el mando de la confederación de campesinos donde ahora Evo Morales se queda sin base se quedó sin organización social el senador del ala de vista William Torres se dijo que todo lo sucedido este pasado fin de semana en el alto es entera responsabilidad del presidente Luis Arce dijo él está dividiendo a las organizaciones sociales William Torres reconoce a Ponciano Santos como el secretario de la CSU TV desafortunadamente alentados por intereses personales de de algunos funcionarios de gobierno y finalmente alentados por el por el presidente del estado Luis Arce Catacora Ponciano Santos Cruz fue designado en medio de pugnas y enfrentamientos como nuevo ejecutivo de la confederación única de trabajadores campesinos según el grupo seguidores de Evo Morales para el senador del MAS William Torres él sería el único ejecutivo reconocido por la dirección nacional del MAS bueno ahí está claro en horas de la mañana se prosiguió con la con el congreso y en todo caso este congreso eligió a un ejecutivo por mayoría y que es el compañero ponciano Santos Cruz en todo caso él es el que debe asumir la conducción de la confederación sindical única de trabajadores de Bolivia el vicepresidente del comité pro Santa Cruz Estelo Cochamanidis considera que las peleas internas los enfrentamientos por la elección en las organizaciones sociales como este pasado fin de semana no son de interés de la población Cochamanidis considera que el gobierno debería dedicarse a hacer gestión y no a este tipo de conflictos todo lo que hace el más es puro show mediático creo que no merece mayores comentarios los cívicos en la voz de Estelo Cochamanidis pide al presidente Luis Arce poner más interés en los verdaderos problemas que atraviesa el país en vez de estar distrayendo a la población con sus peleas internas los problemas personales que ellos tengan no son de nuestro interés de interés de nosotros es hacer este tipo de acciones eso es lo que está tratando el más de que suceda dilatar los tiempos para que el órgano electoral que también es manejado por el movimiento del socialismo por más que debería ser un órgano independiente tratan de jugar con los plazos y ellos en el congreso las dos bancadas del más tratan de dilatar las cosas para que no se lleve adelante pero tras la elección de Lucio Quispe como secretario ejecutivo de la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia se pone en riesgo la realización del congreso del movimiento al socialismo por lo menos en la zona de la ucaeña trópico de cochabamba teniendo en cuenta que la CSUD se ve es un pilar fundamental para la realización de este congreso nacional del más Andrés Flores dijo que si no están presentes las bartolinas los interculturales y la CSUD se ve este congreso del movimiento al socialismo sería ilegítimo e ilegal congreso del más en duda así lo dijo el jefe de bancada del más quien recordó que si no está la CSUD se ve las bartolinas y los interculturales ese congreso donde se pretende elegir a Evo Morales en la presidencia del más no tendrá ninguna validez y por tanto las organizaciones sociales deben fijar un nuevo lugar de congreso que no sea Cochabamba si a este paso seguimos queriendo dividir para mí no está tan seguro que se vaya a realizar este congreso que está convocado en la alcabeña yo veo por ese lado porque prácticamente hay una reacción de las organizaciones ya se han dado de cuenta de dónde viene esta división este manoseo a las organizaciones estos ejecutivos nacionales que ya tenemos de los interculturales de la CSUD y las bartolinas son donde que tienen que dar el visto bueno a este congreso eso dice nuestro estatuto es un reglamento 48 es claro quién tiene que presidir al mes de presidio son las tres entes matrices pero si este paso están queriendo dividir no tienen legalidad los supuestos ejecutivos así como en el trópico de Cochabamba que tiene al señor Enrique Mamani y el supuesto de la CSUD se ve el día de ayer posicionado en la calle que no es competente de una persona de posicionarse en la calle y eso no tiene legitimidad ¿Cómo pasa congreso? Entonces no habría legalidad Bueno, sí las tres organizaciones tienen que decidir dar el visto bueno a este congreso ¿Qué dice el vicepresidente del estado David Choquehuanca tras la elección de Lucio Quispe como secretario ejecutivo de la CSUD Vamos a dar lectura al mensaje publicado en su cuenta de Twitter David Choquehuanca dice Felicitamos al hermano Lucio Quispe elegido como nuevo secretario ejecutivo de la gloriosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Nuestras organizaciones sociales son fundamentales para el proceso de cambio Hayaya la CSUD se ve dice David Choquehuanca ¿Qué dice el diputado Beito Astorga diputado de Comunidad Ciudadana respecto a los enfrentamientos de este fin de semana? Vamos a dar lectura a su mensaje publicado en su cuenta de Twitter El MAS ha convertido a los congresos de sus organizaciones sociales en un cuadrilátero de pandillas se pelean y se agreden físicamente por los aportes por los espacios de poder y por asaltar el estado con actos de corrupción dice el diputado de la oposición 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 y de la oposición de la oposición de la oposición de la oposición Regresemos.